Esta es una de las 50 preguntas con mayor cantidad de errores por parte de los alumnos dentro del área matemáticas. La expresión en porcentaje equivalente a 2 tercios es... Entonces, en porcentaje, para pasar una fracción al porcentaje, lo que debemos hacer es nada más multiplicarla por 100. Entonces, la fracción 2 tercios la multiplicamos por 100, y tenemos 200 tercios. Y ahora podemos añadirle el apellido porcentaje. Entonces, ese es el porcentaje que equivale a la fracción 2 tercios. Respuesta correcta, alternativa D.